Ayer por el Frente Amplio, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, buen día, un gusto estar con ustedes. ¿Ocurrió eso o hubo una invitación a...? Bueno, no sé, porque yo estaba medio lejos, pero bueno, los gritos se sintieron. ¿Los gritos del E.T. o los gritos de... Ambos, 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 ambos. No, no, son diputados vehementes en el debate, en la forma y fuera de la forma. Bueno, sí, sí, por una invitación a pelear ya deja de ser cómico para ser preocupante, ¿no? Bueno, sí, también es preocupante las barbaridades que dijo el E.T. ayer, ¿no? No, no, no digo que no, sin abrir el juicio de valor sobre las declaraciones que hacía. Uno entiende que ahí hay canales formales para llamarle... No, naturalmente, el presidente actuó muy bien de la Cámara y llevó enseguida el camino la discusión. Bueno, empecemos a desgranar lo que fue esta interpelación. Nosotros llamábamos la atención, sobre todo, sobre lo que fueron los puntos 6 y 7 de la declaración que se terminó votando. Esos dos puntos fueron votados por el Frente Amplio. El primero, o el 6, en realidad, pide en forma inmediata el cese de todos los contratos que ocurrieron en forma discrecional, en particular los ediles de la Junta Departamental de Salto. El punto 7 se pide que la renuncia del expresidente Carlos Alviso sea acompañada por el resto de los delegados uruguayos. ¿Ustedes quedaron conformes con el resultado de la interpelación? Sí, nosotros quedamos conformes. Nos habíamos pautado cuatro objetivos en la interpelación y entendemos que los cumplimos a los cuatro. El primero de ellos tenía que ver con que esta interpelación, más allá de los temas puntuales acontecidos en Salto Grande, fuera una oportunidad para el sistema político de interpelarse a sí mismo sobre los vacíos legales y sobre los contralores que necesitamos tener tanto en CTM como en CARU, pero particularmente haciendo foco en los organismos binacionales. Y eso de alguna medida se cumplió porque creo que logramos un marco de acuerdo mayor que sale de la frontera de la oposición política, que fue, ustedes recién hicieron un resumen, creo yo, muy justo de lo que fue alguna de las comparecencias de las opiniones de los legisladores, pero además el hecho de que el canciller haya venido a plantear una idea, una propuesta de modificación de un marco legal, que podemos estar o no de acuerdo, pero creo que abona el camino de avanzar como sistema político. Y los otros tres objetivos están plasmados en los que votamos. Uno es que cesen los contratos de designaciones directas, el otro es que cese la conducción política de la delegación de Uruguay en CTM y tener una auditoría externa que dé un estado de situación. Porque una de las cosas que no pasó ayer fue saber cómo controla el dinero el Ministerio de Economía y cómo controla en su labor de rectoría, Cancillería, la gestión política de la delegación uruguaya. Bueno, pues sobre ese punto lo que veíamos de la ministra Arbeleche, parecía darse a entender que no puede hacerlo. No, la ministra Arbeleche se mantuvo en que no puede hacerlo, pero los acontecimientos llevaron la propia interpelación a que sí lo puede hacer. Cuando nosotros insistimos en el cuestionamiento a la ministra, que se molestó bastante por ser incisivos, cuando le dio la palabra a la contadora general de la Nación tuvimos todas las respuestas. O sea que las respuestas estaban. El Ministerio de Economía sabe cuáles son los recursos, las partidas y los dineros que maneja la delegación uruguaya en CTM. Que no quiere decir que lo controle, pero sabe que esa plata existe y que entra en diferentes cajas, pero que está. Cuando fue a diputados la rendición de cuentas, una de las economistas, Mosteiro, de la contaduría general, el planteo que hizo fue que CTM pidió 700 millones de incremento y que el MEF decidió darle 200 millones. O sea que el MEF puede intervenir el presupuesto de la delegación uruguaya. La ministra se mantuvo en su línea de que no podía, pero sus asesores, incluida la contadora en la sesión, dijo que sí. Entonces, eso de que el marco legal en CTM y en Uruguay es distinto y por tanto no tengo mecanismo, yo creo que no es cierto. Para ir pasando raya algunos puntos, ustedes entienden que entonces la propuesta con la que llega, sobre todo que la plantea el canciller Bustillo, de cómo modificar la reglamentación y cómo funciona el tema de las contrataciones de aquí para adelante, ustedes la comparten. No, nosotros compartimos el espíritu de que empecemos a trabajar sobre ese camino. Yo no comparto la propuesta del canciller, me parece que es inaplicable. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. El canciller plantea, anuncia que va a mandar un proyecto de ley y el presidente de la delegación uruguaya, Buru Tarán, que estaba allí presente, dice que se enteró en la mañana de la interpelación de la existencia de ese proyecto de ley. Por tanto, no hubo comunicación entre la cancillería y la delegación uruguaya para conocer, por lo menos antes de llegar a la sesión, la idea. Por otro lado, todas las modificaciones que se quieran hacer en CTM requieren de la comunidad de visión y de decisión de las dos delegaciones, de la argentina y de la uruguaya. El canciller no le ha preguntado a Argentina si está de acuerdo con lo que quiere modificar. Y por otro lado, se plantea por la vía legal de Uruguay modificar las reglas de juego en un organismo binacional. ¿Cómo lo va a hacer el canciller? No lo supo explicar. Porque no podemos aplicar la ley uruguaya sobre CTM. CTM tiene un marco regulatorio propio, que es como un país en sí mismo. Tiene un código de ética, tiene un estatuto de funcionamiento, tiene hasta un tribunal arbitral propio. Entonces, a nosotros nos parece buena la idea de que empecemos a tener esa concepción de que la norma tiene que ser entrar por concurso y no a dedo, como ha sido en esta última etapa, pero la aplicación de esa normativa que reglamente, yo no la tengo tan clara. Pero para que quede claro, ¿no? Porque por un lado ustedes, lo que se termina votando es que se cese inmediatamente. Bueno, ahí si esto el gobierno lo acepta y lo aplica, se barre con todas las designaciones directas. Pero lo que plantea el canciller es justamente la forma de ingreso, los concursos, la venia del Senado, todo eso, Uruguay, ¿no podría reglamentarlo para que los ingresos uruguayos sean de esa manera? ¿Tendría que ponerse de acuerdo con Argentina? Sí. Los ingresos como funcionarios, sean contratados o permanentes, requieren una decisión de CTM, de la Comisión Técnica Mixta, que la integra tres argentinos y tres uruguayos. ¿Y tiene que ser para los dos igual? Sí, para los dos iguales. Cada delegación decide el método. Pero entonces estamos en un problema enorme, porque si Argentina no aceptara esto, el tema de las designaciones directas seguiría corriendo. Por eso digo, es como un corral de ramas. La Cancillería plantea este proyecto, pero yo no sé qué va a decir la delegación argentina. Entonces, es como bastante complejo. Además, tenemos otro problema, que no es menor. Que pasar, como quiere el Ministro, los ingresos permanentes a contratados, supone quitarle un derecho consagrado por el Estatuto de Funcionamiento. Es alto grande a los funcionarios que ya ingresaron. Entonces, si tú ingresaste y estás amparado al reglamento y sos funcionario permanente, ¿cómo yo ahora voy a hacer para quitarte esa condición, pasarte a contratado y que ceses con el gobierno, cuando termine el gobierno? Eso a partir de la votación del Estatuto que se hizo este año. Claro. El Estatuto cambió mucha cosa. Entre ellos, los meses, por ejemplo, que se requiere de prueba, que antes eran seis meses, ahora es de tres, y eso habilita que más rápidamente logre el funcionario que entra la condición de permanente. Entonces, todos estos 36 casos, creo que con la excepción de uno, ya son permanentes. O sea, que si vos decidís quitarles ese derecho o echarlos, que necesitarías hacerle un sumario, necesitarías conseguir una prueba de mal funcionamiento, de mal labor de ese funcionario, vas a tener que pagar una indemnización. ¿Pero la cosa fue la que votaron? Claro. ¿Qué cosa? ¿Y el cese inmediato de los contratos? No, eso se puede hacer. El problema es si hay plata para pagar el cese de los contratos. Ah, o sea, se vota, pero esto tiene que hacerse cargo. No, a ver, lo que se votó en el Parlamento, como toda declaración del Parlamento, es un mensaje político, y esto no es vinculante para nadie. No, no, claro. ¿No? No, pero supongo que lo votan con la expectativa que salga. No, obviamente, yo lo voto con la expectativa de que salga. Va a tener que ser el Poder Ejecutivo, a través de la negociación con Argentina, que regule cómo se va a dar eso. Digamos, hay otro camino posible. O sea, que el Parlamento, porque acá hubo una mayoría con también votos de la coalición, en fin, vota esto, pero lo vota sabiendo que va a ser complicado. Sí, claro. Y que va a tener que ser... Yo no digo que sea imposible, va a ser complicado. Que puede salir un montón de plata que no se sabe de dónde va a salir, además. Bueno, sí, hoy por hoy tuvieron que congelar los pagos de los proveedores en CTM, de la plata que va de Uruguay, digamos, a través de la delegación uruguaya, hasta tanto no reciban las partidas y poder pagar los salarios, evidentemente, por una mala gestión. Y eso, cuando lo consultamos ayer, nadie nos respondió nada. Cosa que a mí me parece que es importante, porque hace la gestión de Uruguay en ese organismo. O sea, mientras que por un lado se está denunciando que se está repartiendo dinero, que es otra discusión, ¿no? Sí, porque es otra plata. Es otra plata, es otra caja. Hay proveedores que no están cobrando. Exacto, exacto. ¿Y sabemos cómo se maneja Argentina? ¿Podemos tener una expectativa de cómo puede Argentina manejarse en ese tema? ¿Argentina hace contratos de este tipo? ¿No hace? ¿También hay exceso de funcionarios? Sí, Argentina tiene más funcionarios que Uruguay, pero Uruguay ha tenido la característica de tener... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay un grupo de funcionarios que es el calificado técnicamente como ingenieros y demás. Es el que de verdad trabaja, digamos. Sí, los del corazón, de que hacen funcionar la represa. Y después están los otros que hacen actividad y labores complementarias, como seguridad, protección y demás. Bueno, Uruguay siempre ha tenido, por una estrategia de país, un mayor nivel de funcionario altamente especializado, en contraposición a Argentina que ha tenido un mayor nivel de funcionario de todos esos servicios colaterales o aledaños a la función central. Entonces, lo que hoy se plantea, o se planteó en la interpelación, fue que nosotros, Uruguay tiene menos cargo y tiene que emparejarse con Argentina. Por lo cual estaríamos hablando de que necesitamos meter más gente. Pero lo que está ocurriendo actualmente, hoy, en Salto Grande, es que se ha enlentecido el ingreso de funcionarios altamente especializados en detrimento de incorporar personal de baja calificación técnica, por ejemplo, para lugares de seguridad como son estos 10 contratos de gente elegida por la pata, digamos, de perfil claramente político, de Albizu y compañía. Ustedes lo que denunciaron durante la interpelación es, Albizu y compañía, en realidad, se denunció un acuerdo político entre Albizu y Germán Coutinho. Sí, eso fue lo que verdaderamente ocurrió. Cuando uno mira las listas de funcionarios que ingresaron, la gran mayoría son de las 404 Aire Fresco y de Vamos Alto del Partido Colorado. Y yo hago esta diferencia porque no es todo el Partido Nacional, no es todo el Partido Colorado. Son dos sectores que tienen un liderazgo claro y contundente en el territorio y que además se enlazan con otros acuerdos políticos. Por ejemplo, lo que dijo el contador Burutarán, que a través de la Fundación A Ganar, Germán Coutinho también ha metido punteros políticos. Eso a mí no me consta, pero la denuncia la hizo Burutarán. Entonces, yo me preocupo desde el punto de vista de que CTM por lo menos le va entregando por diferentes convenios a la Fundación A Ganar 600.000 dólares en estos tres años y resulta que en la Fundación A Ganar hay punteros políticos de Germán Coutinho, según la denuncia que hace Burutarán. Lo que respondía, por lo pronto recuerdo al diputado Alfonso Lerete, es que la Fundación A Ganar ya venía trabajando con los gobiernos del Frente Amplio. Sí, desde 2009 dijo, ¿no? Claro, Lerete lo que dice es que se creó en el 2008, 2009, y que ha tenido convenios anteriores. Yo no digo que no, lo que digo es la realidad. Tengo una duda que no sé si estoy entendiendo bien. Bien, Uruguay propone los nombres de las personas idóneas para que entren a la comisión de salto y la comisión en sí los aprueba o no. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Porque en ese caso, perdón, lo único que necesitaríamos sería que Uruguay establezca cuáles son los requisitos indicados para hacer entrar a esas personas y no necesitamos de una aprobación de Argentina para poder avanzar. No, no, se necesita la aprobación de Argentina. Es más, el reglamento, el Estatuto de Funcionamiento establece que los ingresos se aprueban a través de la Comisión Técnica Mixta con la unanimidad de los presentes. Si hay cinco personas, dos uruguayos y tres argentinos, en la sesión y uno se opone, ese funcionario no ingresa, no puede ingresar. De ahí la gravedad de que el Frente Amplio no tenga el Contralor Político en Salto Grande o en la CARU. El Frente Amplio, por voluntad del Presidente de la República, no tiene representante en esos dos organismos. Tenemos los entes públicos, las empresas estatales, pero en esos dos organismos no tenemos representante. Pero eso, en relación a lo que plantea Ana, no inhibe a Uruguay de que a la hora de sugerir los nombres haya una selección previa, que Argentina puede no hacerla para los nombres que propone ella. La selección la establece la delegación, porque los nombres que se votan en CTM es a propuesta de la delegación. Argentina propone sus nombres y Uruguay propone sus nombres. El problema es cómo se llegan a esos nombres. Claro, pero para fijar esos recaudos que hay que tener en cuenta a priori, no necesitamos de la intervención de Argentina, eso lo podemos coordinar entre el país. Claro, claramente. Y poder avanzar. Así sucedió. En lugar de hacer un sorteo para que ingresen los 10 cargos al área de seguridad, se decidió optar por que cada uno de los delegados políticos los pusieran. Ahí está la falta. Y propusieron en CTM y CTM no avaló y ingresaron. O sea, el problema, yo ahí comparto contigo, es que tenemos que resolver como Uruguay antes. ¿No? Cuando uno decide, bueno, necesitamos un perfil técnico, ingeniero, no sé qué, vos haces el llamado. El llamado termina, hay una lista de prelación y el que ganó, ganó. Entonces Uruguay va con ese nombre a CTM, dice, necesitamos contratar a este funcionario para esta área y CTM lo aportó. Pero y eso no lo podríamos hacer. Y bueno, se ha hecho... No puede quedar establecido en algún lugar. Durante todas las cuestiones anteriores se hizo. El problema es que hoy la lógica de selección, que el mismo Burut Arán lo estableció cuando empezó a hablar del concepto de selección, es que la norma no es el llamado concurso. La norma es la designación directa. O sea, pero acá hay dos procesos de selección distintos. Uno que le compete a Uruguay de manera autónoma y otro a Argentina de manera autónoma y ahí ningún país puede interferir. De la misma manera que nosotros cuando Argentina propone también daremos nuestro voto. Claro, podemos oponerte. Podemos oponerte. Pero no sucede. Entonces creo que lo que nos resta es centrarnos en los recaudos que hay que definir en los que nos compete a Uruguay. Claro, pero sí, eso es el futuro. El problema que tenemos instalado hoy no lo podemos retornar. Con los que ya están. Sobre eso hay algo que me interesa que explique, que es, ustedes decían en la interpelación que en 2018 hubo una resolución que estableció la obligatoriedad de los concursos para la cobertura de las vacantes jerárquicas y que la actual administración la suspendió. suspendió, de hecho, las consultoras y los concursos que tenían procesos de selección avanzados. Bueno, nosotros recibimos a través de varias denuncias de personas que se habían comenzado el proceso de selección por una empresa privada que contrató CTM y la denuncia que nosotros recibimos fue que en un momento de esta nueva administración se les comunicó vía correo electrónico que el proceso de selección había caducado por la decisión de la delegación de Uruguay ante CTM. Un proceso de selección que ya venía avanzado y en el 2020 deciden cortarlo. Y esos lugares que no deciden llenarlo con gente que estaba pronta para ser seleccionada fueron ocupados por personas que se designaron directamente. ¿Hubo explicaciones de parte de la comisión sobre eso? Sí, hubo una explicación muy absurda y no dudo en calificarla así que fue que como la delegación de Uruguay no estaba integrada por sus tres miembros se decidió no avanzar con los contratos por selección. Eso, no hay ninguna norma en CTM que establezca que tiene que estar la delegación conformada. Porque lo que sucedió fue que el representante del Partido Colorado en la delegación uruguaya fue incorporado a la delegación después de las elecciones departamentales porque ahí se da el acuerdo entre Elviso y Coutinho. Y es Coutinho quien proporciona el nombre de Irigoyen en este caso para integrar la delegación. ¿Los retiros anticipados también son un cambio de esta administración? Los retiros anticipados estaban instituidos en las administraciones anteriores a través del Estatuto del 2014. Este Estatuto actual de este año, junio de 2023, lo que hace es incrementar la franja en porcentajes y permite algunas prorrogativas. Yo ahí hice una pregunta puntual. Si ustedes ven en la versión teógráfica, no me la respondieron. Pero hay dos funcionarios. Uno es Helpi, que es un funcionario de muchos años. Y otro es Daniel Arcieri, delegado que vive en Paisandú, que estaba ayer presente, que es funcionario y además es delegado. Y votó el nuevo estatuto que le permite a él retirarse por adelantado con un retiro incentivado que supone el 85% de su salario. Un salario, no sé cuánto será, pero el de Helpi es de 400.000 pesos líquidos. Ahí el Frente Amplio no tiene autocrítica para hacer respecto a los disparatados que parecen algunas remuneraciones, algunas prorrogativas que tienen en la medida de que se trabaja en una comisión binacional. Y el marco regulatorio que permitía todas estas zonas grises que podían ser aprovechadas de esta forma, ¿no hay algo, o no había, el Frente Amplio no tenía algo para trabajar ahí? Yo creo que todo es posible. La autocrítica lo tendrán que hacer los compañeros que estuvieron ahí al frente de las tres delegaciones. Lo que yo creo, y es una cuestión que para mí es un razonamiento básico, que los salarios de ese organismo como el de la CARP, como el de la CARU, son naturalmente altos, y en el caso de Salto Grande, por el grado de especialización. Lo que sucede es que si uno mira la labor de un funcionario que sube y baja la barrera, en Salto Grande, no va a ser lo mismo que un funcionario que sube y baja la barrera en cualquier estacionamiento de Montevideo. Y ahí hay una diferencia abismal de salario. Estamos hablando que capaz que hay algunos que ganan 150.000 pesos por subir y bajar la barrera. Yo no digo que no lo merezca. Lo que digo es que aquello de igual función, igual remuneración, por momentos se nos escapa del mapa. Y yo creo que ahí sí es parte de la autocrítica. Pero hay que entender la lógica de funcionamiento de Salto Grande en estas condiciones. Pero naturalmente, yo no conozco la historicidad de cómo se han dado los hechos del cambio de reglamento. Quizás sí hay cuestiones al reverso. Me quedó una pequeña duda que es el Frente Amplio ha dicho que las designaciones directas durante los periodos anteriores fueron menos. ¿Sabemos que no hubo concursos acomodados a las personas? ¿Estamos seguros de eso? A mí no me consta. De hecho, entrego oportunidades ayer. Le pregunté a Buru Tarán sobre sus declaraciones de que había concursos truchos, que lo reiteró en varias oportunidades, y no me mostró ninguna prueba y no me supo decir cuáles eran los concursos truchos. Ayer no mostraron un solo elemento que dijera que las gestiones del Frente Amplio en CTM hayan sido con perfil delictivo, haya habido algún elemento de irregularidad. Ayer, que era el día clave para mostrar eso, nadie mostró nada. Diputado Nicolás Viera, muchísimas gracias por eso. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, vamos a hacer un corte.